Oseas capítulo 2 versículo 18 dice te haré dormir seguro Bendecido día miércoles, gracias por ser parte de este tiempo devocional Bienvenido a esta mitad de semana, gracias a cada uno de ustedes que se unen a este tiempo devocional Gracias por compartirlo, gracias por dejarnos saber que están recibiendo la palabra de nuestro amado Padre y poderoso Dios Que nos envía a través de estos devocionales El versículo de hoy nos recuerda que los hijos de Dios tendremos paz El pasaje de Oseas nos habla de una alianza con las bestias del campo y con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra Si usted tiene un tiempo, léalo durante el día Porque tal es la paz en medio de los enemigos de este mundo De las misteriosas pruebas y las pequeñas contrariedades Todas estas cosas pueden quitarnos el sueño Mas ninguna de ellas lo logrará El Señor destruirá todo cuanto amenace a sus hijos Y quebrará arco y espada en nuestros enemigos en nuestras batallas La paz será inquebrantable cuando toda la arma del enemigo, los instrumentos del enemigo sean rotas Y con esta paz habrá descanso Dice la palabra de Dios A su amado dará Dios el sueño Los creyentes podremos entregarnos al reposo abundante proveído por nuestro Señor Jesucristo Cuando usted está en descanso Y este descanso es seguro Una cosa es acostarse y otra es dormir Hemos estado en momentos difíciles Pero cuando estamos en el reposo de Cristo Entonces ahora sí es que podemos dormir seguro Para algunos creyentes es mucho más seguro acostarse en paz Que permanecer levantados e intranquilos Dice el Salmo En lugares de delicados pastos me hará descansar Nunca podremos descansar A menos que el Consolador, el Espíritu Santo nos haga dormir seguros Y eso es lo que el Padre quiere para nuestra vida Vamos a orar Padre en el nombre de tu Hijo Jesús Yo te doy las gracias en este momento por esta palabra Poderoso Dios Tú harás dormir seguro a tus hijos Padre oro en este momento Creyendo que cualquier circunstancia difícil que puedan estar atravesando en este momento Yo sé que tú Señor eres un Dios fiel Un Dios verdadero Que quebrantarás toda arma contraria Que esté en contra de tus hijos Padre oro creyendo que ellos reciben esta palabra hoy Se fortalecen en su fe Confían en ti bendito Dios Que tú Padre harás la obra que ellos necesitan manifestar en su vida Padre tú actuarás a favor de ellos Tú protegerás su entrada Tú protegerás su salida Tú guardarás su negocio Tú guardarás su empresa Tú guardarás su trabajo Todo lo que ellos hagan el día de hoy Bendito Dios Tu protección los guiará Y al final del día Podrán llegar a sus hogares Y decir en paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solamente tu Señor Haces vivir confiado En el nombre de tu Hijo Jesús Yo te doy las gracias Amén Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!